Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo Spiderman Potion. Como ya saben, en la caja de descripción está lo que usé, nombre, color, la marca y en qué lo utilicé, por si lo quieren ver, adelante. Espero que les guste, así que, empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Deja tus comentarios, tus sugerencias. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver estos videos y nos vemos en el siguiente. Bye.